Eugenio Derbez Eugenio Derbez tocó el corazón de más de un usuario, por la forma en que se divierte con su pequeña Aitana. El cómico esta vez más que hace reír, casi hace llorar, pues le enseña a Aitana a cantar como lo hacía su abuela, la ya fallecida y querida actriz Silvia Derbez. En la película dicen que soy mujeriego, tengo una vaca lechera, no es una vaca cualquiera, me da leche condensada, ay que vaca tan salada. Ad Choices Advertising Real Invented by The Ad Video. Regalan pizza a personas que buscaban comida en la basura a hombre abusó sexualmente de cinco hijastras, y no lo denuncian para no perder su única familia a la abuelita. Y un señor llamado Pedro Infante Eugenio le dice a Aitana que esa canción la cantaba su abuela, con Pedro Infante, y la niña cree que, se refiere a su abuela materna, por lo que Derbez le explica que la canción es de la mamá de él. Luego en el siguiente video, ambos disfrutan de la película, donde pueden ver a la abuelita de Aitana, y la niña está muy interesada mirando la escena. Precalifica tu crédito PYME, desde $100,000 hasta $5,000 MDP te damos respuesta en 48 horas, y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.com. ¡Gracias!